hola amigos de youtube seguimos poniendo una pregunta del amigo arturo gonzález por eso es titular el vídeo de si se puede o no se puede conectar un epicentro a un estudio de casa bien vamos a empezar que yo sepa un epicentro no se puede conectar a un estudio de casa por obvias razones y también por experiencias que he tenido y por por investigar en internet bien porque no se puede conectar bien lo que hace el epicentro es mandar voltaje a las salidas de un amplificador esto lo que puede provocar en nuestro estudio de casa es quemar las salidas y también podría quemar nuestro amplificador interno o entradas de bocinas inclusive las bocinas esto porque bien esto lo hace porque el epicentro lo que lo que está haciendo es que tu equipo de sonido de casa se fuerza se fuerza con la potencia o sea si tú subes la perilla del del epicentro entonces lo que está haciendo el epicentro es que haga que el amplificador interno de tu estudio de casa aviente más potencia de la que puede manejar entonces esto es lo que provoca es que que los integrados de tu equipo de sonido de casa se quemen o se quemen las bocinas o sea también cuando subes la perilla pues obviamente vas a notar que las bocinas se mueven mucho más de lo debido porque porque el epicentro está está ordenando que él que el amplificador interno de tu componente de casa mande más más potencia de lo que es y la otra como aquí tenemos un regulador de voltaje en estos pines que son para estas salidas RCA aquí está mandando este un voltaje dependiendo de cómo tengas los pines de acá o sea es como la intensidad del vago algunos ecualizadores traen traen aquí voltaje en las salidas si entonces eso puede provocar que se quemen en un determinado tiempo las salidas de tu de tu equipo si yo les comento esto porque yo conecté un epicentro ahora sí perdón la palabra lo conecté hacia lo puro pendejo este yo no sabía y pues así quemé un un componente de un minicomponente de un minicomponente pues y por eso sé que un epicentro no se puede conectar y es también porque estuve investigando en internet porque un epicentro daña un minicomponente de un minicomponente de un estéreo de casa por lo que acabo de explicar que fuerza el amplificador que manda corriente porque es muy diferente el equipo de sonido de carro a uno de casa si o sea obviamente pues los estéreo digo los amplificadores este pueden soportar corriente en sus entradas de audio por eso los epicentros y a veces ecualizadores tienen esta esta función no sé cómo llamarla si porque entre más voltaje más corriente manda aquí en las salidas pues obviamente se oye mucho mejor y pues para aquellos que quieran intentar conectarlo al estéreo de casa nomás aclaro no me hago responsable por equipos dañados o tarjetas de audio dañadas de estéreos de casa pues la conexión pues es muy sencilla lo primero que vamos a hacer es conectar este un cable de RCA de un lado a un PLU o de ambos RCA y de este mismo lado va a ser lo mismo nomás que de este lado es salida y de aquí vamos a conectar lo que viene siendo las entradas de audio del estéreo de casa si y aquí tenemos nuestra conexión para el control de bajos nota un epicentro si no tienes el control de bajos no te va a hacer nada por sí solo y por último tendríamos el arnés y tendríamos que usar un regulador de voltaje de 12 volts como el que tengo aquí puede ser de 1 amper de 1000 miliamperes hasta de 900 miliamperes obviamente nada más lo que queremos es que prenda y la otra con la conexión del arnés sería la siguiente tendríamos que conectar el remoto obviamente este lo tiene de este lado de este lado a veces viene la corriente pero a veces está en el remoto acá va a variar en cada epicentro de este lado vamos a conectar lo que es el remoto lo que viene siendo la corriente y la tierra así de esta manera entonces aquí pues ya conectaríamos al de esta manera y ya nomás conectamos el regulador a la luz y ya por si solo prende el epicentro si vuelvo a repetir no me hago responsable de equipos dañados esto esto que les dije también anteriormente es por experiencia y no nomás vamos a conectar lo pendejo un epicentro a un estudio de casa cualquier aparato de carro a un estudio de casa bueno esto esto ha sido todo en este vídeo mi nombre es epicente brillet y muchísimas gracias a todos los seguidores ya saben que epicente brillet sería nada sin ustedes y hasta el siguiente vídeo